Precisamente Green Book es una película que sí que viene a colación de todo este asunto de la xenofobia y tal, pero desde un punto de vista un poquito más amable, ¿no? Bueno, desde un punto de vista más inteligente, creo yo. ¿Sí? Venga, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver un cachito del tráiler de Green Book, la gran ganadora de las Oscars de este año. Tim, acaba de llamar a un... ...está buscando, chofer. ¿Te interesa? No soy doctor en medicina, soy músico. Pero voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado? Relaciones públicas. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro? ¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas. Prométeme que me escribirás una carta. Te lo prometo. Dígame que no huele bien. No he comido pollo frito en toda mi vida. Su gente adora el pollo frito. Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony. Sí, ¿verdad? Estoy listo. Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más atineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales. Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas? Porque puede hacerlo mejor, señor Vanelonga. Querida Dolores. He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio. Venga, pruébelo. Prefiero no manchar mi manta de grasa. Uy, voy a manchar de grasa mi mantita. Bueno, desde luego son dos papelones. Decías que te alegrabas de que se hubiera llevado ese Goya Mejor Película, ¿no? Sí, sí. Y no lo digo en demérito de las otras grandes favoritas. Luego Roma, que era la que más sonaba. Y la favorita, que era la que sonaba. Aunque Boy Me and Rhapsody también estuvo ahí hasta el último minuto. Pero un musical es complicado que se lleve ahí. Es complicado, aunque La La Land está ahí. Quizá el peso de La La Land le ha quitado opciones a Bohemian Rhapsody. Pero yo creo que esta es la película que mejor representa el cine que se hace en Hollywood. Y el cine que la gente que va a ver este tipo de cine espera ver. No es muy inteligente darle un Oscar a una película como Roma. Personalmente, como creación cinematográfica, yo la considero superior a Green Book. Pero la gente que va a ver una película que ha ganado el Oscar a la Mejor Película, no espera ver Roma, no quiere ver Roma. Se va a aburrir viendo Roma. Y al final todos van a salir perjudicados. Los de la película, porque se van a echar a mucho público encima en su contra. Porque esto no es lo que yo espero de un Oscar. Y a la propia Academia, porque también se va a echar al público encima. Es decir, esto es... Por aquí es por donde va a ir el cine de Hollywood. Y no es así, el cine de Hollywood no va a ir por ahí. No sabemos exactamente por dónde, pero de luego no es Roma el cine, el tipo de cine que se va a hacer en Hollywood durante los próximos años. Bueno, te aseguro que no. Claro, claro, claro. No, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo todavía no me he animado a ver Roma porque he escuchado de todo tipo de valoraciones. Una de ellas es la de mi madre, que precisamente somos muy diferentes a la hora de ver cine, pero me fío cuando habla de una película que no entiende hasta que llega al final y que le aburrió mucho, aunque luego dijo, bueno, puede haber merecido la pena. Pero es que es una película que sufre, que no pasa nada, que es... Bueno, es una película que lo apuesta a todo por lo que el director quiere hacer y lo hace, y lo hace muy bien, pero no todo el público está dispuesto o está preparado para ver ese tipo de película. Entonces hay que dejar que, de alguna manera, el que sí la va buscando la vea, pero avalar un cine que va a llegar a más gente y que va a hacer feliz a más gente, como por ejemplo, Green Book, que es una película sin grandes aspiraciones, también hay que decirlo que, desde luego, no es una de las películas que más va a ser recordada por haber... o no es una de las ediciones de los Oscars que va a ser más recordada por la película que lo ha ganado, pero sí es verdad que, bueno, es una película que contenta a todo el mundo. ¿Qué te parece el papel de Viggo Mortensen? Dicen que, más que la película, el Oscar se lo tenía que haber llevado él. Bueno, yo creo que sí. Desde luego, a mí me gusta más su interpretación que la de Rami Malek, el actor que interpretaba a Mercury. Pero bueno, algo tenían que darle a Bohemian Rhapsody. Desde luego, es para mí una de las mejores interpretaciones de su carrera, si no la mejor. ¿De Viggo Mortensen? De Viggo Mortensen, sí. Y es uno de los personajes más bonitos que he visto en el cine últimamente. Incluso yo creo que supera como complejidad en el personaje al su partener en la película, Marse Hala Ali, no sé si lo he dicho bien, que en principio parecía que era el personaje con más lucimiento, este músico negro homosexual que se atreve a ir a tocar a los bares de blancos del sur de Estados Unidos en los años 60, y a priori te esperas a todo un gran personaje. Y bueno, es el que ha visto la película y el que no, no le vamos a desvalar más. Y además, resulta que tiene muchas cosas que aprender de ese buscavidas italiano que interpreta tan genialmente Viggo Mortensen. Y al final, bueno, pues esta relación, esta booty movie, como se llaman las películas de amigos o de compañeros, esta road movie... Que también la clasifican como una road movie. Sí, es las dos cosas. Es una película de carretera, que además transcurre en un automóvil precioso. Por cierto, el coche que han elegido para la película... Ahí lo tienen, ahí ha marcado. Sí, muy bonito. Es una película muy bonita, muy inteligente, muy sutil. Y lo vuelvo a decir, te deja con ganas de más. Todavía nos quedan tres películas y yo quiero llegar a la última. ¿Has visto como si que eres experto que al final empezamos, empezamos, y aquí desgranamos? No, aficionados, de todos los aficionados nos gusta hablar de eso. Cuatro Latas, una producción española que nos sorprende también por su elenco. Vamos a ver un cachito del tráiler. Queridos amigos, comienza aquí una aventura extraordinaria. Hostia. El periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza. Esto es un viaje de ida. Nadie garantiza el regreso. Un viaje. Corta. ¿Por qué corta? Se está sobreactuando. ¿Quieres venir con nosotros? A Tumbuktu. Estoy de paso, viajo a Mali. En avión, en un cuatro latas. Detrás de esa barrera comienza el fin del mundo. ¡Pero de ostión que me ha dado, eh! Os lo dije, no se puede mirar en el radiador. Joan Renaud, ya lo han visto, el francés Enrique San Francisco, que vuelve de repente a la gran pantalla, y Arturo Valls, que se sale del programa este que tiene y se viene al cine. Sí, bueno, cuatro latas, yo creo que todo el mundo lo ha visto, su principal baza es la fotografía, la música, el Sahara, efectivamente, ese camino a Mali, que es donde quieren encontrar a Enrique San Francisco. Es la película de ficción de un documentalista, magnífico, por cierto, como es Gerardo Olivares, y eso se nota mucho en la película para bien y para mal. Para bien, porque tiene, bueno, una factura visual fantástica, preciosa, por el que ya vale la pena ver la película, y para mal porque, bueno, no está bien profundizado, creo yo. Los personajes, la historia se queda un poco en la superficie de todo, a pesar de contar con buenos actores, pues ya lo hemos visto, ya Renaud, Enrique San Francisco, en fin, gente que siempre llena la pantalla con su carisma, pero le falta quizás más profundidad a una historia de ficción, por eso digo que es la película de un documentalista y se nota demasiado. Vamos a pasar a hablar de la siguiente película, a mí me ha sorprendido el tráiler, me ha gustado bastante, aunque hay que reconocerlo que la crítica a nivel internet, sensacine, filmaffinity, pues no le da muy buena puntuación, pero juzguen ustedes mismos. Señor, tranquilícese. Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted? Este sitio es una pasada, ¿por qué no me lo habías enseñado antes? Ese chaval es un gilipollas. Oye, no quiero hablar de eso ahora. No quiero verla deprimida y decepcionada por tu culpa. Sí. Cuatro, tres, dos... Anthony, ¿qué pasa? Encended las luces y abrid la puta puerta. ¡Anthony! ¿Qué está pasando? Vas a continuar con el programa. Vas a seguir nuestras instrucciones sin hacer preguntas. Por último, si por cualquier motivo se corta la emisión, lo vas a pagar, Karol. ¿Qué ha pasado aquí? Estos tíos han tomado el estudio y tienen secuestrados a Claire y a Anthony. Quieren que cuentes lo que pasó en la habitación 221. Estás en el aire. ¿Qué te ha pasado? Dilo que aparte sus sucias manos de mi hija. Conozco a los tíos como tú. ¿Queréis que las chicas estén a vuestro servicio y se queden calladitas? ¿Por qué me haces esto? ¡Dime la puta verdad! ¿Qué les hiciste en la habitación 221? Esto no lo pararon. Esto iba a ser fácil. Realmente fácil. Yo me muero de ganas de verla. Aunque parezca que no, han visto toda la gente que participa en esta película. Prácticamente son todos internacionales, alguno nacional que hay por ahí. ¿Es una producción española? Es una producción española, feedback, efectivamente. El director Pedro Alonso es español. Esta es su primera película como director de ficción. Pedro Alonso viene del mundo de la publicidad. Y eso se nota en la película. Y como hemos dicho, hablando de Gerardo Olivares, para bien y para mal. ¿Por qué para mal? Bueno, pues porque también se queda un poco en la superficie. Es una película prácticamente de un solo escenario. Transcurre en ese estudio de radio. Sí, en ese estudio de radio, donde entran estos enmascarados para imponer un mensaje. Que eso se lleva mucho ahora, lo de mantener el mismo escenario y jugar con el plano, la luz. Sí, sí. Sí, sí. Porque bueno, eso permite rodar con menos dinero. Claro. Y a la gente que tiene buenas ideas, pues le permite hacer su primera película, que es lo que le ha pasado a Pedro Alonso. Y digo que para bien, porque tiene un aspecto visual, ya lo hemos visto en la película, fantástico. En eso se nota que es un hombre que trabaja las imágenes y que intenta que sean potentes. Y para mal, porque quizá le falte un poco de pausa a la hora de mover a los personajes en ese escenario. Un poco de profundidad a esos personajes, a por qué hacen las cosas. Que es muy importante en un tráiler, sobre todo en un tráiler que tiene que llamar la atención de la gente moviéndose en un solo escenario. Entonces tiene cosas muy buenas, como el moverse en ese escenario, utilizar las cámaras para que el espectador sea un espectador de lujo. En ese estudio de radio, pero también el espectador quiere más cosas, quiere que le importen los personajes, lo que les pasa. Quiere que esos personajes, de alguna manera, muestren sus emociones de una forma más pausada y no tan llamativa. Es decir, como suele hacerlo un publicitario, que tiene 20 segundos para vender un mensaje. Para venderte. Una cosa, Jesús, ¿esta película la tenemos ya en cartelera? Sí. Feedback se puede ver, Cuatro Latas se puede ver, cuando quiera cualquier espectador, por supuesto que sí. Y Green Book también. Y Green Book, por supuesto, lleva ya algunas semanas y se puede y se debe ver. Creo que a nadie le pesaría verla. Pues la que vamos a ver y la podemos ver esta semana en Cine Club es una, además, muy referida, tengo entendido, a la mujer. Claro, estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. El viernes. Efectivamente, este viernes y durante toda la semana hay actividades. El Cine Club lleva algunos años colaborando con la Concejalía de Igualdad en el programa de actividades, pues solamente seleccionando una película que tenga que ver con el tema o que pueda aportar algo a las reflexiones a las que nos obliga este tema. Para este miércoles 6 de marzo hemos elegido El Orden Divino, que es una película suiza muy bonita, que habla sobre algo que mucha gente ignoraba. Es que hasta el año 1971, en Suiza, las mujeres no podían votar. Toma ya. Pues si te parece, vamos a ver un cachito del tráiler de La Suiza, El Orden Divino. En 1971 el mundo estaba cambiando, pero aquí en casa todo seguía igual. ¡Ah! ¡Luchamos por la liberación de la mujer! No lo necesito. ¡Ah, claro! Por culpa de mujeres como tú no progresamos. ¿Y si empezaste a trabajar de nuevo? ¿Es más importante que la familia? No puedes hacerlo sin mi permiso. Es la ley. Las mujeres en la política van contra el orden divino. No. Quiero que las mujeres fueran votar. Por suerte, tu opinión no cuenta para nada. Cuenta conmigo. ¿Para qué? Para la pelea. En Italia, la gente hace huelga cuando quiere algo. Conozcamos nuestras vaginas. Hagámosla. He aquí el ojo de Dios. ¿Qué ha dicho? Nada, Brony. Una blasfemia. Sé que hay injusticias, pero no monto tanto revuelo. Si esto no para, tomaremos medidas. ¡Vamos! Los hombres hacen las leyes, pero esas leyes nos afectan a todos. Está claro lo descaradamente injusto que es. ¿Para quién es la reserva? Para el comité local a favor del derecho a voto de la mujer. Las mujeres deben callar en la sociedad. Lo dice la Biblia. Nunca cometerás adulterio. Está en la Biblia también. Pues yo creo que le ha quedado claro a este hombre. El orden divino lo podemos ver este miércoles en dos pases. A las seis y media y a las diez de la noche. Muy bien. Volvemos a repetir gratuito. Gratuitamente. Y además es una película, no voy a decir agradable, porque trata un tema muy grave, pero es de estas películas que tratan los temas graves con un tono de comedia en el fondo y saben llegar a su destino, saben hacer valer su mensaje sin hacer una película tremenda, que quizás es la que un poco la gente espera cuando se trata de un tema reivindicativo. Entonces, el equipo de mujeres que han hecho esta película, porque no solamente la directora, la directora de fotografía, la... ¿Toda una producción femenina? Prácticamente todas son mujeres. Todas las que han trabajado en la película son mujeres. No solamente las actrices principales, con esa María Leuwenberger, que está fantástica, es una actividad muy poco conocida en España. La película ha ganado un montón de premios en muchísimos sitios del mundo, sobre todo del público, porque es de estas películas que le gustan a la gente, por decirlo así, y además tiene un tema que es obligado que se deje ver. Muy bien. Bueno, pues aprovechando esta semana en la que vamos a hablar mucho de la mujer, les invitamos a que disfruten de Cine Club. Ya saben que es una opción muy agradable que tenemos aquí en Lorca y, bueno, de toda la comarca pueden acercarse hasta este lugar de encuentro cultural, de amistad y de tertulia, seguro que sí. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Una semana más. Dentro de dos semanas empezaré a preparar lo que vamos a ver, ¿vale? Muy bien, aquí estaríamos. Muy bien. Muy bien.